Música Si me imagino el gran dolor que sintió mi Cristo ¿Por qué negar el inmenso amor que me regaló? Si me imagino el gran dolor que sintió mi Cristo ¿Por qué negar el inmenso amor que me regaló? ¿Por qué negar el inmenso amor que me regaló? ¿Por qué negar el inmenso amor que me regaló? ¿Por qué negar el inmenso amor que me regaló? ¿Por qué negar el inmenso amor que me regaló? Si me dogara morir por Cristo yo moriría y acción tendré Unas fe las glorias en este mundo jamás te pido ¡Gracias!